Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Mario Marrabbit. Estoy aquí preparadito para entrar e ir a rescatar a Edge. Sí, me he decidido porque al final es un personaje que ataca a distancia, en área... Me viene como muy bien. Así que, he puesto a Bowser, he puesto los Spark, he mejorado un par de ellos... Pero bueno, este es un reto bastante complicado. Porque al final no los tengo todos bien, etcétera, etcétera, etcétera. A ver... Aquí... Voy a saltar... Creo que voy a saltar con Peach y con Mario. Con Peach y con Mario. Así que vamos a poner aquí a Bowser. Y con Peach tengo la Gorrina Dora que le va a hacer salir de ahí. Vamos a activar la Gorrina Dora y la curación. Recuperación de Spark, perfecto. Fuera de límites. Genial. Y voy a ir con Mario. Uno. Dos. Porque con este no le llego. No le llego. Así que con este activo... El Garra Salvaje... Que me va a tanquear y voy a activar los Mecha. Van a por S. Fíjate. Vamos a activar la velocidad rápida porque si no... Que le he dado sin creer. Pues mira. Se dividen los... Los estos. Así que... Con... Esta... No le llego. Me tengo que acercar. No le mato. Uf. Como me mata Peach me va a dar un... Un telele. Vamos a activar la vista de héroe para que lo mate. Asegurarnos de que lo mate. Sí. No me quiero arriesgar. Lo más mínimo. Perfecto. Vamos para allá. Vamos a ir con mucha precaución. Vamos a ir poquito a poco. Hay que matar a los cinco. Así que vamos a ir poquito a poco. No hay prisa ninguna. Vamos a posicionarnos bien. Vamos a posicionarnos bien. Mira. Me ataca esto. Está bien saberlo. No llega ahí. Pero si dio el golpe en el culo, tío. Del culo, quiero decir. A ver. Con Mario. Con Mario. Con Mario. Me voy a quedar aquí. Vamos a... Otra gorrinadora. Se le trocuta, pero no sale fuera. No me gusta. Vamos a acercar a Bowser. Como ya han quitado la vista de héroe, las cositas, vamos a acercar a Mario. Yo me quedo aquí un poco vendido, en verdad. Acerco a Bowser. Y quitarle la barrera, porque con Mario si no, no voy a poder atacar. Creo que lo prudente sería saltar con Bowser, protegernos ahí, porque esta no tocó nada. Ah, desde aquí sí. Quedo un poco vendido. Podría atacar, pero voy a curarme. Salto con Bowser. Hasta aquí, tampoco creéis. Le golpeo y le rompo la barrera. Le voy rompiendo la barrera. Con esta... Me voy a curar en vez de atacar. Y con Mario... Voy a activar... La vista de héroe. Y... Le voy a atacar... Ahí. Aquí sí que me quedo vendido. Bueno, con un poco de suerte, ataca a la gorrinadora. Y le he dado 75. Creo que ya está. Está la gorrinadora. Me la mata de uno. Este me da a Mario. Ah, esto. Quita lo de la electricidad, eso no me ha molado. Pero bueno, poquito a poco. Uh, que salen las mierdas estas. Qué rabia. Bueno, 341. Nos viene espectacular. Vamos a activar los mecha. Ah, no puedo. Pues mira. Vamos a... Vamos a... Ataque de salpicadura. Y os voy a explicar para qué. O lanzo este para atrás, o lanzo este fuera. Lanzo fuera, 110. Y se queda ahí que se le puede tocar. Vale. Vista de héroe. Con Mario ahora va a ser una constante vista de héroe. Porque se recupera en un turno. Vamos a matar a este. Y ya son dos que tenemos fuera. Y con esta... Es que tampoco me quiero arriesgar. Con esta. A ver. ¿Cuál es el límite? Aquí es el límite. Para golpear a este. Pues voy a golpear a este. Me queda un poco vendido con Bowser, en verdad. Y con lo que salga. Pero como están los mecha. Y... El garra salvaje. ¿Cuánto le queda de recuperación? Buah. La gorrinadora aún le queda. Tres turnos. Me mola. Vista de héroe. Lo matamos. Nos quitamos... Nos quitamos ahí bien, ¿eh? 700. Ojito, ¿eh? Nah, Bowser yo creo que en este turno muere. No me ha... No me ha golpeado eso. No me ha golpeado, ¿eh? No me lo puedo creer. Se queda pillado, tío. No me lo puedo creer. Mierda de juego. No me lo puedo creer. Ya me ha pasado otra vez. Me pueden quitar las animaciones. Controles, cámaras, sonido, interfaz. A ver... Si con esto... No, tío. No me lo puedo creer. Pues ¿sabéis qué os digo? Voy a intentar... Cierro el juego. Lo vuelvo a abrir. Y con un poco de suerte está en la misma batalla. Me está tocando mucho la moral, tío. Se quedan muchas veces... Más veces de las que veis. Se queda pillado. Tiene que solucionar esto Ubisoft. Tío, Ubisoft. Solucioname esto ya. Arranca el jueguito. Yo estoy perdiendo aquí el tiempito. Y para... Para una vez que tengo prisa, porque me voy de viaje de Semana Santa, quiero dejar los vídeos preparados para todos los días, pero no voy a poder. A este paso no voy a poder. Vamos a ver. A ver dónde arranco. Continuamos. Estamos al 74%, chicos. Continuar la aventura. A ver dónde me deja, eh. ¿Dónde me dejará? Antes del turno, después del turno, me tocará empezar la partida. Se me habrá fastidiado toda la partida. Me tocará empezar de cero todo. Tiene pinta de que me va a tocar empezar de cero todo, eh. Pues vuelvo a empezar. Fijaros vosotros, qué bonito todo. Pauso la grabación e intento dejarlo más o menos donde estaba. ¿Vale? Y ahora vuelvo. Bueno, chicos. Estoy de vuelta. Estoy más o menos en el punto anterior. Me acaban de fastidiar los mecha que han quemado a... A uno. Y me han fastidiado, la verdad. No os voy a engañar. Me han dejado a Bowser aquí al lado de esto. Me lo van a matar ahora mismo. Así que, aunque sea un 0% de probabilidad... Me voy a quedar detrás de este. Y... Es que no tengo opción ninguna... De golpear a este. Solo le hago daño desde aquí. Ahí. Le hago algo de daño. 44. Le rompo la protección. Y este me lo han congelado al morir del otro. Así que, nada. Bowser muerto. Con lo bien que iba, eh. Con lo bien que iba. Que tenía tres muertos. Me atacan a Bowser. Y salen ahora dos de ahí. Y ya está. La virgen, tío. Hay que tener mala suerte. Me matan a Bowser. Que puede romper todos los escudos de estos lobradores. Nah, es vergonzoso, tío. Vergonzoso, tío. Vergonzoso. Y sale otro más de este. El daño en área que tenía. Lo pierdo. Bah, vergonzoso. Eh... Vete... Vete arreglando esto, amigo mío. Vete arreglando esto. Porque lo... Lo tuyo... No tiene nombre. Lo voy a dejar... Voy a dejar la partida. Os la voy a enseñar. Para que veáis la mala suerte. Eh... No quiero repetir el vídeo. Lo repetiré. Repetiré esta fase. Pero... Es... Vergonzoso completamente. Me alejo lo máximo posible. No le golpeo por aquí. Hay que tener un cuidado. Pero vamos. Me salen de estos que tienen más vida. Pero al menos... Pienso que sí que voy a poder sobrevivir con esto. Si ataco a estos... Sí que pienso que voy a poder sobrevivir. Pero matar a tres más de estos me va a llevar mucho tiempo. Ya lleva trece minutos el vídeo. Con los lobradores dando por saco. Es que va a ser una tortura este vídeo. Perdiendo a Bowser. Si llego a tener a Bowser. Los dos lobradores están juntos. Hubiese golpeado a los dos. Poquito a poco. Más los mecha que entretienen. Nada. Esto no tiene nombre. Sorteamos aquí. Nos intentamos proteger. ¿Me compensa golpear a solo uno? No. Prefiero golpearle a este. Por poco que sea. Me cubro aquí. Me voy a venir. Sorteamos esto. Y desde aquí le puedo golpear. Así que... Es que no sé si curarme. Voy a ir con Peach. A curar. Por poquito que sea. Ya me puede dar la vida. Esto. Como ya sabéis. Uh. Tengo. No hay vista de héroe de ellos. Tengo posibilidad de acelerón. No me quedo encerrado. Que a veces pasa. Ya sabéis. Porque ahora... Me sale 0%. Porque ahora me sale 0%. ¿Se ha movido o qué? Tío, esto es vergonzoso, eh. Golpeamos. Un poco de crítico. Y... Vista de héroe. La vista de héroe va a ser constante. Constante. Pim pam, pim pam. Vista de héroe. Vista de héroe. Se quedan ahí. Pues perfecto. Me viene perfecto. Le golpeamos. No me da la congelación. Y ahora salen otros dos. Me entiendo. De esa grieta. Es que ahora encima de las grietas no las puedo romper en este nivel. Buah. Es que... Me salen grandullones, al menos. Que puedo medio lidiar con ello. No, 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 no. Uf. Pensé que me iba a congelar y me iba a quedar ahí. Ya me la mataban. Le golpeo. Le golpeo. Activo vista de héroe. Va a ser aburrido, eh. El proceso ahora va a ser aburrido. La logradora. La gorrinadora, perdón. Recuperación de Spark. ¡Pero qué manía tienes de saltar a la vista de héroe, tío! Es que no me lo puedo creer. Siempre hacen lo mismo. Siempre hacen lo mismo. Me saca de quicio, tío. Saltan dentro de la vista de héroe. Pero... ¿Quieres golpear? Que golpeas a tres del tirón. Me los mueves, me los tiras fuera. Les vas quitando cien. Más de vida. A ver. A ver. A ver. Vamos a ver que la están peinando porque ya me veo... Ya me veo el delito del agorrinador que me va a acercar. Esto. Ya me lo veo venir. A ver. A ver. Vamos a coger a... A esta. Y la vamos a sacar de ahí. Guau. Es que ese sí se baja por ahí. Me voy a quedar aquí. Y luego ya me lo pienso. No quiero activar la vista de héroe. A ver. Corrinadora. Sale hacia ahí. Que no, tío. Sale hacia ahí. ¿Por qué no quiere salir hacia ahí? Ahí, hombre. Le ha costado. Con un poco de suerte me aleja los de atrás. Y recuperación, eh. Pues me ha fastidiado, eh. Porque no sé si lo... Lo mataré de una. De un turno, me refiero. Porque con Mario le mato. Lo bueno es que estos no se mueven. Están muy cerca. Vamos a alejarlos un poquito. Desde aquí le golpeo. O me pone 0%. Desde aquí le golpeo. Le golpeo. Tío, no me lo puedo creer. No le mato de dos disparos de Mario. Me va a tocar un turno más. Sí. Me activo esto. Y turno del enemigo. Que se queden esos ahí. Me viene de lujo. Que no me vayan dañando. No me golpea el hielo. La corrinadora está ahí. Es total. La corrinadora sobrevive. Me va a dar la vida la corrinadora. Sobreviviendo. La grietita. La grietita. No. No le golpeo desde aquí. Con esta. Corrinadora. Recuperación de Spark. No saltes dentro. Uf. Uf. Liada. Uf. Liada. Que esto me lo ha acercado. Esto me lo ha acercado. A ver. ¿Cuál es el límite de esta? ¿Cuál es el límite de esta? Le golpeamos. Le golpeamos. Me da miedo los de arriba que salgan. Me da miedo el de arriba. No quiero adelantar cositas. Pero se viene tragedia creo. ¿Eh? ¿Eh? La he cagado. Que solo. No. No, no, no. Está buena mar Aquí protegido Voy a tirarle ya el lodo Voy a tirarle el lodo Que le vaya dañando Porque solo tengo que matar a uno más Solo uno más Al final este se me queda largo El vídeo, pero bueno No baja por ahí Pero los que salen de la grieta Igual sí No, no llegan a bajar Vale, vale, Valeriano Hay que escapar hacia la derecha Ahí con Mario Ahora no puedo pasar Hola Pero sortea Vale Con Rabbit Peach Vamos a saltar Activo la Gorrinadora aquí Para que solo vaya por el de abajo Me van a golpear a Mario Y le mato Oh no Superado Superadito Me voy a recrear Vamos a darle aquí Que mal me lo ha hecho pasar Esta mierda De juego Tío Que mal me lo ha hecho pasar Obtengo la victoria Pero que mal me lo ha hecho pasar Con eso Con lo bien que iba Tío Vamos aquí abajo Porque te me Frenas El mando parece como que no está bien cargado ¿O qué? No sé por qué tengo la manía De ir siempre con el El mismo personaje Cuanto se puede cambiar Pero bueno Mira me dejaron coger dos Vamos a coger Vidas Voy a comprar vidas Pero bueno Conseguimos a Edge Juanita está Super contenta Vale Y me lo hace pasar Muy mal Lo voy a poner en el título Ubisoft me lo hace pasar mal Porque no es normal Que se quede ahí Pillado Tío ¿Qué quieres que te diga? No sé No lo veo lógico Vale Vamos a ir a por A por la Rabbids Y ya está Al final no sé Qué enemigos me faltan Qué enemigos no me faltan Así que nada Espero que el vídeo os haya gustado Que os haya divertido Que os haya entretenido Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis